Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es tú conmigo, tú estabas toda Mírame, a mí te caes No puedes olvidar desde aquí yo Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te caes No puedes olvidar desde aquí yo Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje, pero me defiendo Hay tiempo de más para conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llamas mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu friquería yo me prestaré